Bueno, les han repartido una declaración que forma parte de un conjunto de ideas del por qué he aceptado la propuesta que me ha hecho el Presidente de la Nación. El Presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como Vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí, diría que no ha habido ningún tipo de duda y si había alguna, ante todo creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina de salir entre todos unidos convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativa, de reconstrucción humana, de unidad nacional, que es lo que se viene planteando y además compartiendo con el gobierno una visión capitalista, un tema que no se discute más en el mundo, un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, pero que exporte, que abra mercados, que reactive definitivamente y ponga en marcha esa utopía que ya no lo es, que es vaca muerta, en donde la Argentina puede encontrar así respuestas para un futuro promisorio, si logramos el autoabastecimiento de gas y de petróleo, junto con el sector agropecuario, la minería, la energía nuclear, nuestras capacidades de los emprendedores tecnológicos, la Argentina tiene un futuro, un gran futuro. No tengo una visión desesperanzada del país y en esto también hemos compartido con el Presidente esta visión y este compromiso por la Argentina. Estos son los motivos por los cuales he decidido dar este paso. He conversado con muchos gobernadores de mi partido anticipándoles esta decisión de carácter personal. También quiero transmitir hoy públicamente que renuncio a la presidencia del bloque que presido. Quiero liberar a todos los compañeros de este compromiso que lo tuve durante casi 17 años. A partir del momento mi compromiso es con esta propuesta política, en el pensamiento de que la Argentina está también reconstruyendo un sistema de partidos, en donde el pensamiento ideológico y la mirada del país y de los grandes temas son los que definen, son los que indudablemente aglutinan voluntades y que vamos camino a hacer una coalición política en el escenario de la Argentina muy fuerte con la presencia de muchos compañeros del peronismo que también van a acompañar esta propuesta. Gracias.